Muy bien, buenos días a todas y a todos. Gracias por estar hoy aquí en esta rueda de prensa que convocamos desde el Gobierno municipal, el Partido Socialista e Izquierda Unida, para poner de manifiesto que hemos sufrido un revés en la negociación de los presupuestos municipales de Leganes para el año 2016. Hace ya dos meses aproximadamente presentamos un borrador de presupuestos, eso lo enviamos a todas las fuerzas políticas que componen el Pleno del Ayuntamiento de Leganes y les transmitimos nuestro interés por negociar con todos y cada uno de ellos. También dijimos que queríamos comenzar la negociación con Leganemos, con la candidatura de Unidad Popular, porque entendíamos que eran el partido que ideológicamente más parecía a los programas electorales que defendimos en las elecciones, el Partido Socialista Obrero Español e Izquierda Unida de la Comunidad de Madrid. En ese sentido, iniciamos las negociaciones con Leganemos y durante dos meses hemos estado sentados con ellos hasta llegar a este punto en el que nos han dicho que no quieren el acuerdo que les planteamos. Los presupuestos del Ayuntamiento de Leganes son unos presupuestos basados en los ingresos que tiene este Ayuntamiento, unos presupuestos rigurosos que no se pueden estirar de forma indefinida. Por tanto, las medidas que hemos planteado son aquellas que pensamos que se pueden cumplir. Leganemos nos ha dicho que no a nuestra propuesta porque entienden que es insuficiente. Ellos, en el último día que estuvimos sentados con ellos, nos entregaron también otro documento en el que planteaban más inversiones, más gasto, nuevos objetivos presupuestarios que, en nuestra opinión, son imposibles de alcanzar en este año 2016. Por eso, decirnos que no a estas medidas suponen, como decía al principio, un grave revés en la negociación de los presupuestos. A partir de ahora vamos a iniciar contactos con Unión por Leganés, con el Partido Popular y con Ciudadanos para buscar con ellos el acuerdo necesario para que Leganés tenga unos presupuestos nuevos, unos presupuestos diferentes y que den salida y que solucionen los problemas reales de los vecinos de Leganés. Hoy, lunes, vamos a iniciar esa ronda de contactos con todas las fuerzas políticas, buscando fechas para poder sentarnos con ellos. Y lo hacemos sin complejos, es decir, que nosotros no tenemos ningún problema en pactar con ninguna fuerza política siempre que se defiendan los objetivos políticos que defendimos en las elecciones los dos partidos que estamos aquí sentados. Pensamos en el interés de los vecinos, pensamos en el interés general y esa va a ser la motivación que vamos a tener de cara a iniciar esa nueva ronda de contactos que esperamos que sean fructíferas y que nos lleven a aprobar los presupuestos en un máximo de dos meses. A la ciudad le hace falta, para nosotros son necesarios y estamos convencidos de que, bueno, pues de que en esta nueva etapa que empieza hoy vamos a ser capaces de buscar los acuerdos necesarios para que exista un cambio de rumbo en aquellas políticas que nosotros pensamos que son más urgentes. Le paso la palabra al portavoz de Quindadilla, Rubén Bejarano. Sí, pues buenos días a todos y a todas. Agradeceros la asistencia a esta convocatoria que, como os decía el alcalde, la realizamos para hacer una valoración de todas las reuniones que hemos tenido con el Grupo Municipal de Leganemos y que, lamentablemente, tenemos que decir hoy que no tenemos ese acuerdo que sí que queríamos, al menos desde el equipo de gobierno. Si recordáis, al inicio de las negociaciones, cuando presentamos aquí mismo el borrador de presupuestos, os decíamos que sólo puede existir un cambio político en la ciudad con la aprobación de un nuevo presupuesto. Es decir, no podemos seguir manteniendo un presupuesto programado del anterior equipo de gobierno. Y, por lo tanto, iniciamos una ronda de negociaciones con todos los grupos municipales porque el objetivo, lógicamente, de este equipo de gobierno es aprobarlo en el Pleno Municipal. Para ello, como bien dice el alcalde de Leganés, vimos como un grupo municipal estratégico, sin duda, el Grupo Municipal de Leganemos, por varias razones. En primer lugar, porque es el principal partido de la oposición, grupo municipal de la oposición. En segundo lugar, porque es un grupo con un alto porcentaje de afinidad programática, política. Y porque, además, consideramos que con Leganemos podíamos consolidar ese cambio político en la ciudad de Leganés y, además, ir progresivamente a un proceso de consolidación de políticas de izquierda en el Ayuntamiento de Leganés. Es decir, no todo, evidentemente, lo íbamos a cerrar para el presupuesto del ejercicio de 2016, sino que, además, se tendría que poner las bases para consolidar una política de izquierdas en el Ayuntamiento de Leganés, tal y como estamos llevando a cabo este equipo de gobierno, un gobierno en minoría, por supuesto, desde el inicio de mandato. Bien, hay que decir que ha sido un esfuerzo no solamente para Leganemos, también para este equipo de gobierno. Ha sido un gran esfuerzo. Ahora mismo, realizar y cuadrar cuentas municipales es muy complicado en todos los ayuntamientos, desde los principales, el Ayuntamiento de Madrid y Barcelona, hasta el último municipio. Es muy complicado por la situación que tenemos y la situación que también afecta a todas las instituciones. Y nosotros creemos y estamos convencidos que hemos hecho un esfuerzo en todas las reuniones. Creo recordar que han sido seis reuniones, cinco o seis reuniones con el Grupo Municipal de Leganemos. Y hemos hecho un esfuerzo importante de modificación de nuestra primera propuesta, de nuestro primer borrador presupuestario. Y, sinceramente, creemos desde el equipo de gobierno que el documento final era un documento asumible para el Grupo Municipal de Leganemos, teniendo en cuenta su programa electoral, teniendo en cuenta cómo se han desarrollado las reuniones. Cuando se negocia un acuerdo político, ambas partes tienen que ceder. Nosotros creíamos que estábamos cediendo, además, cada uno de los otros, ellos también, por supuesto. Pero en este presupuesto hay una base programática y política que creo, creemos que es asumible también para el Grupo Municipal de Leganemos, por ceñirme solamente a una concejalía a la que gestiono yo directamente, desarrollo local y empleo. Había actuaciones muy importantes para el impulso de promoción económica de la ciudad. Había actuaciones en todos, en todos los polígonos industriales. Había y hay un plan de actuación para impulsar el pequeño comercio. Hay un impulso claro al centro de empresas de Leganemos. Hay convenios de colaboración con todos los agentes sociales, con los sindicatos, con los empresarios, etcétera. Por lo tanto, es una mala noticia. Nosotros creemos que la base electoral de los tres partidos, de Partido Socialista, Izquierda Unida, la Comunidad de Madrid y de Leganemos, yo creo que estarían de acuerdo con ese documento final que teníamos. Pero en todo caso, como bien dice el alcalde y por ir terminando, este Gobierno no va a parar. Lo hemos intentado con el Grupo de Leganemos y ahora lo que toca es abrir otras vías de negociación con otros partidos. Hay un partido también que tiene una gran responsabilidad, que consiguió un magnífico resultado en las pasadas elecciones del mes de mayo, que es el Grupo Municipal de ULEJ, en la cual nosotros también queremos conseguir ese acuerdo. También hay otros, como el Grupo Popular, incluso nuestros ciudadanos. Es decir, ahora mismo estamos abiertos siempre en el marco y en el límite de nuestro acuerdo programático que firmamos ambas organizaciones. Bueno, en todo caso, también, ya para terminar, decir que no ha sido posible con Leganemos, pero bueno, en todo caso, pues será un grupo importante para el día a día de acción de este Gobierno, porque, repito, es un grupo municipal que tiene un alto porcentaje de acuerdo programático con lo que representa este equipo de Gobierno. Bueno, muchas gracias. ¿Preguntas sobre este asunto? Sí. Acaba de decir el portavoz de Leganemos que ellos ofrecían al Gobierno la posibilidad de que todo lo que estaba de acuerdo con el Gobierno se consolidara en un mundo. Ya, pero es que ahora el problema es que no van a votar a favor del presupuesto, que es una cosa un poco absurda. Nos dicen que estamos de acuerdo con todo aquello que proponéis, pues voten usted. El problema es que no van a votar a favor de esta propuesta que les hemos hecho. Entonces, es que si no conseguimos a otros partidos políticos que apoyen esa propuesta, jamás va a ser realizable. Es decir, es una sin razón. Estamos de acuerdo con lo que ustedes plantean, pues están de acuerdo y se ha consolidado, votenlo a favor. Si no lo votan a favor, jamás seremos capaces de ponerlo en marcha. Ahora tenemos que sentarnos con otros partidos políticos que tienen otros objetivos políticos diferentes a los de Leganemos. Luego tenemos que dar marcha atrás en aquello que hemos negociado con Leganemos y ver cuáles son las prioridades de los otros partidos políticos. Las prioridades no pueden ser las mismas. En un acuerdo, Leganemos y Izquierda Unida a PSOE, que en un posible acuerdo, por ejemplo, ULEG-Izquierda Unida a PSOE, o Partido Popular-Izquierda Unida a PSOE, o Ciudadanos más no sé quién-Izquierda Unida a PSOE. Es decir, el acuerdo lógicamente tendrá que ser diferente. Por eso digo que el hecho de que no nos hayan puesto de acuerdo, pues significa un paso atrás en aquellas cosas en las que inicialmente se han dado acuerdo, en tanto en cuanto no son capaces de votarnos a favor. ¿Se cambiaría mucho de los puntos desde aquí a la hora de iniciar? Imagino, claro, imagino. Es que ahora empezamos de cero en la negociación. Nosotros no podemos empezar con otra formación política, una negociación bajo los acuerdos iniciales o aquellas cosas en las que estábamos de acuerdo con Leganemos. Habrá que ver si las fuerzas políticas con las que nos sentamos están de acuerdo en estas 54 medidas o no. Habrá que estudiado a partir de ahora. En cualquier caso, otras fuerzas políticas ya nos han puesto en el manifiesto que tienen otros objetivos diferentes a los que habíamos estado estos días negociando con Leganemos. ¿No hay ninguna línea roja en el estatal de moda a los que no quieran renunciar en este modo de nada? Bueno, en principio no. Lo que pasa es que también queremos acuerdos en los que no haya demagogia. Es decir, por ejemplo, lo de las bajadas de los sueldos, por ejemplo, que está muy de moda. Bueno, pues es un tema complejo y delicado, pero nosotros no tiene ningún sentido que, por ejemplo, alcaldesas importantes como la de Madrid o de Barcelona tengan unos sueldos bastante más elevados que tenga yo y aquí se nos exige unas reducciones de los sueldos de los políticos. A mí a nosotros nos parece algo demagógico. Pensamos que el problema de una ciudad no es el sueldo del alcalde. Los problemas de la ciudad están en otros muchos sitios y, desde luego, vamos, ya les puedo decir que si el problema es el sueldo del alcalde sería una solución rápida a la que llegaríamos, pero que el problema no está desde el punto de vista presupuestario en cuanto cobra al alcalde. O sea, yo no veo ningún problema en que la señora Carmena cobre 100.000 euros en el Ayuntamiento de Madrid o la señora Colau cobre 101.000 euros en el Ayuntamiento de Barcelona. El problema de Barcelona no es el sueldo de la alcaldesa ni el problema de Madrid es el sueldo de la alcaldesa de Madrid. Los problemas están en otros sitios. Por eso digo que hay que centrarnos en asuntos que son un tanto demagógicos. Creo que no tiene mucho sentido. Hay que buscar los problemas reales de los vecinos y ver cómo se abordan. Si ese es el problema, el problema del alcalde no es el sueldo. El problema es que necesitamos varios millones de pesetas, perdón, de euros, varios millones de euros para afrontar las inversiones que hacen falta en la ciudad. Y tenemos que poner de acuerdo en si la prioridad son los colegios, son las instalaciones deportivas o son los centros mayores o son otra cosa. Entonces, bueno, pues nosotros queremos afrontar obras que solucionen los problemas de los leganenses. Y estamos hablando de varios millones de euros. Es decir, si el problema son los 69.000 euros que cobra el alcalde o los 60.000 euros que cobran todos los portavoces de los grupos municipales, pues tiene solución rápida. Pero me parece que difícilmente vamos a llegar a los 30 millones de euros que planteamos como inversiones para la ciudad en los próximos años. Hablaban, vamos, de que ahora les toca empezar de cero en estas nuevas negociaciones. Estamos a mediados de abril. Empezar a hacer una negociación como esta, que quizá ha sido bastante larga, seis reuniones, como comentaban. No sé si nos está abocando a empezar a pensar los presupuestos ya de 2017 más que no de 2016. Bueno, pensamos que no. Hay que recordar que los concejales de Leganemos son concejales nuevos de la corporación. Nos han pedido muchísima documentación y muchísima información de muchísimas partidas del ayuntamiento. La negociación con Onulejo, con el Partido Popular, pues va a ser completamente diferente en tanto cuanto, bueno, pues el Partido Popular viene del Gobierno, acaba de salir del Gobierno hace poco tiempo y conoce perfectamente cómo funciona la Administración local. Y Unión por Leganemos, bueno, pues lleva, el portavoz lleva ocho años en la posición, es decir, que conoce perfectamente también cómo funciona el ayuntamiento. Entonces, en ese sentido, no hay, no se va a requerir tanta remisión de documentación, sino que vamos a ir directamente al grano, ¿no?, como se suele decir. Es decir, que yo creo que en un par de reuniones se puede ver rápidamente si hay algún tipo de posibilidad de acuerdo o no. Pero, bueno, yo creo que va a hacer falta mucho menos tiempo. ¿Se pone alguna fecha límite para intentar llegar a este acuerdo en vista de que, en caso de que no se logra, quizás el Gobierno podrá optar por aprobar los presupuestos del Gobierno? Bueno, no tenemos tampoco una fecha en concreto. La verdad es que aspiramos a aprobarlos lo antes posible, pero vamos, que, como decía, yo creo que las negociaciones con el Partido Popular van a ser rápidas. Y en ese sentido, bueno, pues vamos a tener una respuesta rápida en muy pocos días. Entonces, bueno, vamos a esperar un poco a ver cuál es la posición de ellos. De todas formas, un apunte respecto a esto último. Ha habido, bueno, pues acusaciones de algunos grupos de la oposición, incluso en alguna asamblea vecinal, de que este equipo de Gobierno, que en realidad lo que quiere es aprobarlo en Junta de Gobierno. Bueno, pues nada más lejos de la realidad por el escenario que hemos planteado de la iniciativa que ha salido desde el propio Ejecutivo local de intentar negociar con los grupos municipales. Eso es una muestra evidente de que este Gobierno local lo que quiere es aprobarlo en pleno municipal y, como dijimos la primera vez que presentamos el acuerdo, es decir, sin prisa, porque la situación lo requería. Es decir, en este escenario, en este contexto político diversificado de muchos grupos municipales en el Pleno requería que la situación fuera sin prisa, pero también es verdad que lo tenemos que hacer sin pausa. Es decir, como bien decías, no podemos dilatarnos tampoco demasiado en el tiempo porque necesitamos. Necesitamos esta ciudad, necesita ese nuevo presupuesto para impulsar una serie de políticas, sobre todo en materia social, en materia de educación, en materia de deportes, en materia de cultura y, sobre todo, en materia de promoción económica de empleo y formación. Por lo tanto, necesitamos ese tiempo de intentar negociar con el resto de formaciones, el tiempo que fuera posible, así lo hemos planteado con Leganemos, sin limitarnos en un ámbito temporal, pero claro, sin pausa también, porque evidentemente es una ciudad grande, es una ciudad que requiere del impulso de muchos servicios. Leganemos les acusó esta mañana en la rueda de prensa de que no tenían ningún interés, bueno, la frase que te ha dado a la ciudad, no era el documento que les presentaban, y que la más la... el ejemplo de que no había interés por parte del gobierno es que tres horas después de esa reunión se estaba llenando Leganemos de carteles de lo que no había aceptado Leganemos. Era como si ellos, ahora lo han explicado, como si hubieran una estrategia absolutamente preparada, es la que fueron a perder el tiempo. No, es que, a ver, hemos estado con ellos dos meses, y ya les dijimos que, bueno, después de muchos avances y tiras a flojas, les hicimos hacer una última propuesta, es decir, hasta aquí podemos llegar, el presupuesto no da más de sí. Entonces, les dijimos, necesitamos un sí o un no, es tan sencillo como eso, sí o no. Entonces, lo que nos trajeron es otro documento en el que nos vuelven a pedir varios millones de euros extras en otro tipo de acciones. Entonces, claro, o sea, es que ya les hemos dicho... nosotros ya les dijimos que no en su momento, que el presupuesto no aguanta ampliarlo eternamente, es decir, el presupuesto es limitado en función de los ingresos. No nos podemos inventar nuevos ingresos y, por tanto, pues lo que ellos plantean es irrealizable este año. O sea, a lo mejor entre cuatro años en el escenario económico es diferente y se pueden hacer otras cosas, pero ahora mismo es irrealizable. Entonces, nosotros fuimos a la reunión para que nos contestaran al documento que les habíamos enviado varios días antes. Entonces, necesitamos un sí o un no. Y la respuesta fue, aquí tenéis otro documento que nos dieron en mano en ese momento. Es que nos dijeron que no a nuestra propuesta porque les parecía insuficiente, pidiendo más todavía. Entonces, bueno, pues es que yo creo que es de sentido común que, bueno, pues que si a uno le dan otro documento en el que siguen pidiendo, pues es como la carta lo leyen magos, quiero más, más y más. Entonces, bueno, pues nos han dicho que no a nuestra propuesta y lo que hemos hecho es comunicarse a los vecinos. Le agradecemos a anunciar hoy que va, a pesar de la doctora de las negociaciones, iba a convocar una asamblea para que cualquier vecino que estuviera interesado viera su punto de vista y su posición respecto de la propuesta final del Gobierno municipal. No sé si, al ser una, ya digo, una asamblea abierta en la que puede participar cualquier persona, ¿el Gobierno municipal se plantea asistir a esa asamblea para dar su punto de vista de la asamblea? No. No, en principio no, vamos. Ellos van a convocar a los vecinos, igual que nosotros convocamos, los Estados de Formaciones Políticas convocamos a los vecinos también cuando nos parece oportuno. Nosotros ya hemos colgado en nuestra página web y hemos difundido cuál es nuestra propuesta y, bueno, pues que los vecinos, el que quiera que vaya a las reuniones, que se convocan y que opinen. O sea, yo creo que hay suficiente información como para tener un criterio claro. En cualquier caso, nosotros no estamos en desacuerdo con lo que plantear le ganemos. Lo que decimos es que no se puede pagar. O sea, si es que hay cosas de estas que nos gustaría hacer, pero sencillamente no se puede pagar. Entonces, bueno, pues hay que buscar una solución entre todo lo que nos gustaría que se pudiera hacer y lo que se pueda hacer, bueno, pues una solución en la que busquemos el sentido común y una propuesta es realizable. Y eso es lo que pusimos nosotros encima de la mesa. En el nuevo marco de negociaciones sería posible que los dos grupos se estuvieran. Ustedes van a ver esa posibilidad porque así se aprobarían los presupuestos. Claro. Sí, sí, vamos a estudiar todas las posibilidades. Nuestro objetivo, como decía el portavoz de Izquierda Unida, es aprobar los presupuestos en el pleno. Y en ese sentido vamos a ver todas las diferentes posibilidades para intentar que se apruebe en el pleno el presupuesto y que haya un debate presupuestario en un centro cultural en el que pueda ir cualquier vecino y nos escuche a todos. A todos. Pues ya digo que ese tipo de reuniones sesgadas en las que se invitan a unos partidos y a otros no, pues tienen una autoridad parcial. O sea, nosotros lo que queremos es que haya un debate amplio en el que estén todos los partidos políticos. Por eso vamos a convocar ese pleno en un centro cultural en el que cualquier vecino pueda venir y escucharnos a todos. Y en ese sentido, bueno, pues aspiramos a aprobarlo en el pleno. Y para eso, evidentemente, hace falta o que nos apoyen o que por lo menos se abstengan. Eso está claro. De la posibilidad de que ULEF, la búsqueda del apoyo de ULEF que han manifestado, creo recordar que en algún pleno ULEF había propuesto una serie de medidas que ellos exigían para dar su apoyo al borrador de presupuestos. Una de ellas era la reconstrucción de las piscinas con agua. No recuerdo exactamente cuáles eran las otras medidas. No sé si por parte del Gobierno municipal, de cara a esta nueva negociación, se han estudiado esas posibilidades. Pues claro, evidentemente, cuando uno se sienta con otras fuerzas políticas tiene que estar dispuesto a ceder. Y en ese sentido, bueno, pues cuando nos sentemos con otras fuerzas políticas tendremos que ceder. O sea, igual que hemos hecho con Leganemos. Si nosotros partíamos, nosotros a Leganemos le hicimos una propuesta inicial. Y esa propuesta la hemos ido modificando hasta una definitiva. No ha sido suficiente. Bueno, pues ahora volvemos a sentarnos con ULEF. Y le vamos a hacer una propuesta a ULEF. Pensamos que cercana a sus planteamientos políticos. Y a partir de ahí, ellos nos harán alguna petición y tendremos que ceder si queremos buscar un acuerdo con ellos. Y evidentemente, bueno, pues encima de la mesa, pues está, como usted decía, la piscina suelagua y unas cuantas cosas más. Entonces, bueno, pues si tenemos interés en aprobar los presupuestos, tendremos que ceder en alguna cosa. Y tendremos que estudiar, pues ceder la piscina suelagua y otras cosas. Claro, así es. Entonces, eso querrá decir, pues que algunas cosas que a nosotros nos gustaría hacer, bueno, se van a poder hacer. ¿Hay calendario ya establecido? ¿ULEF para hacer el primer partido? No, todavía no tenemos fecha. ¿Pero prioridad ULEF por ser el primer partido? ¿Te parece entender que el pleno del debate de presupuestos sería en un centro cultural? Así es. Sí, sí, el tipo, no sé, Saramago, Rigoberta Menchú, un salón de actos grande, eso es, donde pueda ir cualquier vecino y tenga la posibilidad de escucharnos a todos, a todas. Gracias. 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 Gracias.